es muy normal que al finalizar el año estemos exhaustos por el trabajo y las actividades de cada día por hoy en doctor en casa queremos entregarle a usted algunos consejos para recargar las energías y seguir con más fuerza por los desafíos de un nuevo año preste atención a la siguiente entrevista yo doctor en casa estamos junto al psicólogo cristian bordón muchísimas gracias cristian por estar junto a nosotros día en el programa con gusto muchas gracias por la invitación queremos conocer y queremos saber cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para todas estas personas todos los que estamos terminando el año más cansado más agotado más estresado no es cierto yo se junta todo el trabajo del año más todas las rendiciones me imagino me pongo el ejemplo por ejemplo del estudiante exámenes finales no es cierto pruebas para pasar la prueba la prueba para poder postular una universidad nada mucho estrés y más encima la fiesta que hay que probar la fiesta cómo podemos enfrentar este periodo cristian wow la verdad es que por todo lo que hemos vivido hasta la fecha sí o sí estamos agotados nuestra mente con tanto cambio adaptación hemos ido avanzando 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 esto de la evolución ha significado que tengamos que sumar entonces reconozcamos que estamos con una mochila que ya es necesario empezar a asumir más tiempo para nosotros por lo tanto una de las primeras recomendaciones es asumir y conocernos un poco de si sabes que he hecho esto he logrado esto si no lo asumo voy a seguir dándole y la verdad es que vamos a llegar a un momento donde podemos estallar entonces primero reconozcamos todo lo que hemos hecho vámonos al logro qué cosa hemos logrado durante este año en base a todo lo que hemos vivido al momento de reconocerlo ya generamos el primer el soltar el logro fundamental porque generalmente estamos enfocados en lo que tenemos que hacer en el debería en lo que perdimos en lo difícil pero cuando lo hacemos del logro ya nuestra cabeza empieza a relajarse así es entonces lo primero es reconozcamos estamos cansados lo hemos hecho de tal forma ha sido distinto que logramos número uno logro lo que logramos lo que tenemos para nosotros número dos cuando ya tenemos el logro encarnado nosotros nos dimos cuenta que hicimos distintas cosas vamos entonces a ver para qué son buenos qué nos gusta hacer qué cosas nos resultó fácil qué cosas aprendimos qué queremos hacer hoy en día lo que nos queda de años nosotros perfectamente podemos hacer lo que se nos hace mucho más fácil lo que nos gusta cuando avanzamos de lo que nos gusta tenemos que empezamos a fluir y es más no nos cansamos tanto podemos invertir mucho más tiempo porque estamos disfrutando y estamos en un espacio de confort de seguridad y donde también sabemos que el logro proviene de eso entonces destinemos lo que nos queda y todas las metas que tenemos y todas las cosas que tenemos que hacer antes de llegar a fin de año desde para qué soy bueno y empiezo a avanzar en eso es lo que me gusta es lo que tengo creo que me voy a sentir mucho más libre me voy a sentir mucho más relajado incluso mucho más liviano logro y lo que mejor me sale y número tres que es el que me encanta a ver cuál es cuando cuando ya estamos en un umbral estamos cansado mucha gente te dice ya llegó el momento de desconectarnos descansar estamos tratamos bien lo hicimos pero qué pasa si es que nos desafiamos en el deporte cuando llegamos a un umbral y nos exigimos aún más para lo hacemos claro lo superamos y quedamos con una sensación de que lo logré yo nunca pensé que lo iba a poder hacer así y es más no creía que iba a ser capaz bueno el cerebro también se entrena y durante todo este año lo estabas entrenando a tal punto que construyó puentes neuronales distintos generó nuevas creencias y nuevas posibilidades ahora es el mejor momento para desafiarnos y llegar a una versión 3.0 de ti mismo si te desafías ahora créeme que vas a encontrar lo increíble la sensación de satisfacción va a ser atómica entonces ya imagínate si ya tienes los logros de este año identificaste y estás haciendo lo que te gusta hacer lo que aprendiste y mejor te sale qué mejor momento para desafiarnos y en ese momento como que vuelve la energía como que nos ayudamos de donde nos reactivamos porque estamos haciendo lo que nos gusta y lo estamos haciendo de la mejor forma y es más nos propusimos avanzar más y la evolución nos lleva avanzar más y empezamos a invertir tiempo empezamos a invertir ganas y nuestro cuerpo se vuelve a aprender y es increíble y estamos en llamas y nos sentimos vivos de nuevo y lo mejor de todo es que ya no estamos cerrando el año estamos abriendo un año exactamente exactamente interesante eso fíjate que en el cierre del año entender que es un tema cronológico que son fechas pero tu vida continúa tus desafíos continúan tú sigue siendo una persona que va evolucionando va mejorando quisiera ir desmenuzando algunas cosas me interesa mucho de lo primero que dijiste como ir desmenuzando cada una lo primero que dijiste el tema en tema de lo que ha pasado por mí los logros que he tenido este año no de repente es bueno cristian anotarlo no porque porque si estamos así como en la cabeza así como a ver qué logre pero cuando uno empieza a escribir y lo transforma en algo que puede visualizar chuta no empieza a decir hoy he hecho estas cosas y acá interpretarlo bien no son cosas solamente desde lo material o cosas que he logrado sino que desde los afectos desde la relación con los míos quizás desde el acercamiento con alguien que estaba distante mejor con algún familiar estuve distante estuve peleado no sé qué cosa y este año logré ese reencuentro que generó un cambio positivo en mí no es decir que la gente entienda que son logros en todas las manifestaciones que tenemos vida como seres humanos de todas maneras y yo en punto porque es así cuando fuimos avanzando porque íbamos avanzando íbamos construyendo nuevas posibilidades y eso lo transformamos en luz dentro de lo laboral dentro de las relaciones dentro de la amistad de las cosas que aprendimos de nosotros de hecho el logro tiene que ver mucho con el éxito y estas son definiciones subjetivas cada uno de nosotros le entrega un nivel de satisfacción a cierta acción y esta satisfacción para mí es cuando logré conectarme logré juntarme logré hacer esto incluso logré tener pareja logré distintas cosas que ustedes durante este año pudieron hacer y que antes no tenían o no veían ahora las tienen y creen que eso genera algo increíble el logro así entonces cuando yo genero un inventario de logros el año ya no pesa sino que se transforma en una bitácora y una bitácora donde yo digo mira todas estas cosas logré y esto es sentarme un minuto y decir todas las cosas que logré de hecho si generamos ese hábito de salud mental de las noches antes de dormir o antes de cerrar la jornada qué cosas logré una dos cristian cristian en el tema de los logros me quiere poner en la posición de personas que están viendo el programa de amigos televidentes que están viendo el programa que dicen y que al revés dicen pucha cómo busco logros cristiano sé qué bueno el dinamismo que pone cristiano buscar logros pero te invento la señora juanita está pero está dice pucha pero qué logro si quería bajar de peso este año y estoy más gorda en lugar de bajar de peso estoy más gorda entonces qué hacemos cuando entendiendo que todos hemos logrado algo en la vida porque porque el avanzar es tú estás logrando cosas y no te das cuenta muchas veces porque no las verbaliza porque no las haces conscientes y quedamos sumidos y pegados en la frustración que apaga todos los botones de los éxitos que hemos logrado lo que pasa que estamos acostumbrados a mirar la pérdida lo que falta y es más o muy severos con nosotros partamos entonces identificando qué fue lo que más nos gustó de este año y crean que lo que más te gustó está una acción tuya y aquí fue lo que más te gustó de este año que hiciste este año que te gustaría atesorar dentro de eso entonces te vas a dar cuenta de las acciones que significa lo que te gustó y lo que viviste tiene que ser lo otro importante tiene que ser experiencias vividas no contadas qué cosa hiciste qué cosa viviste no es una tarea fácil porque estamos acostumbrados a mirar mal lo negativo del 80% de nuestros pensamientos son negativos hasta la persona más optimista los 80% son negativos entonces es un ejercicio de hacer consciente claro y ejercicio del consciente donde no va a llegar a la primera o a la segunda tengo que sentarme perfecto pero créanme que el logro en sí bueno por eso hablamos que uno de los reforzamientos conductores más grandes de todos que es qué cosas logramos qué cosas hicimos de que yo me siento orgulloso pero como tú bien dices para sentirme orgulloso a veces necesito como tres pasos más atrás claro y fíjate que una de las cosas nos tradiciona en nuestro cerebro primitivo estamos nuestro cerebro primitivo no está nos tenía siempre en la huida venían los depredadores a cortarnos la cabeza y tenemos que arrancar la huida la huida de la huida y quedó ese objetivo permanentemente nosotros entonces nuestro cerebro está acostumbrado a ver siempre eso el temor el miedo el fracaso esto todo lo que son alerta pero cuando logramos abstraernos a él y lo que tú decías nosotros pero en la medida que nosotros significamos hacemos le ponemos un significado a esto que logramos y significamos eso claramente apagamos el cerebro y estoy seguro fíjate que con lo que tú has dicho cristian en la medida que significamos todas las cosas buenas que hacemos las cosas positivas que han sucedido empezamos a tener más confianza en nosotros entonces quizás con esa confianza podemos bajar esos kilos de más porque ya no está ese fantasma diciendo no tú no puedes no tú no puedes no si yo soy la persona que puede soy la persona que se reconcilió soy la persona que logró pareja como tú decías soy la persona sobre la persona y empiezan a ser un ser potente que está en todos nosotros si es el tema porque tú trabajas en estar y te das cuenta en tus pacientes que que todos tienen eso el tema es descubrirlo de hecho hay un tema que es súper importante como tú bien dices que es el sentirnos capaces de cuando nos sentimos capaces de es porque tenemos que reconocer las cosas que hemos hecho y que hemos logrado para estar hoy en día todos tenemos talento todas las personas son talentos todas las personas tienen la capacidad de lograr cosas desde el hecho de levantarnos un día en la mañana ya es el primer logro de tomar una decisión ya es un logro claro y tengo que ir entonces que de esos atesores que de esos guardos como tú bien dices la construcción de una versión de una autovaloración va a ser que me empodere y ese empoderamiento si lo llevamos a energía es como una llama interna donde nos hace levantarnos nos hace estar de pie por eso que por eso que es tan potente el hecho de reconocer mil logros y para qué soy bueno porque ya mi autovaloración autovaloración es otra ya no es como que estoy cansado no quiero nada apaguen el mundo que me quiero bajar no al contrario seguir seguir y no es seguir desde el agotamiento es seguir desde la satisfacción de la motivación interna y eso es maravilloso absolutamente hay un concepto muy bueno en esto donde como yo me voy recargando si te das cuenta es solamente mirarme para adentro mirar un mundo interior más que el mundo exterior la energía está en el mundo interior no está en el mundo exterior y el mayor motivante es el amor propio porque por ejemplo si tomamos ese mismo caso la persona que quería bajar de peso ya que hizo todo para bajar de peso pero carecía de amor propio lo hacía por la falda lo hacía por la gente lo hacía por un verano lo hacía por salud por distintos motivos de afuera hacia adentro le decían que le mostraban que un poquito de amor propio cuando lo hago para mí no para otros ni por otros cambia otra energía absolutamente estamos muy acostumbrados a mirar el mundo exterior y muy poco el mundo interior estamos muy acostumbrados a escuchar afuera y no escuchar no a nosotros a tal punto y quizás siquiera sabemos lo que nos gusta porque estamos haciendo cosas que quizás tenemos que hacer la energía va cuando me encuentra este mundo interior todo lo que yo tengo y es amor propio que aparece me empodero y empiezo a ser ya protagonista de la vida protagonista del año protagonista de las cosas que estoy viviendo y no un espectador acá chiquitito en una esquina claro apagado claro totalmente exactamente y eso y eso te hace subir mucho por eso que el autoestima tiene que ver mucho con esto de el amor propio concentrarme en lo bueno concentrarme en el logro enfocarme en eso cuando empiezo a vivir una vida desde el logro voy a ver el logro y voy a desafiar el logro pero cuando lo empiezo a ver desde la pérdida desde la falta empiezo a generar una carga de energía que empiezo a expulsar porque todo lo que me falta todo lo que tengo que hacer la verdad es que yo me propuso a ver a principios de año hacer 20 cosas no he hecho ninguna pobre de mí soy tan terrible soy tan malo no soy es que es la historia de mi vida y voy para allá y empiezo a mirar lo negativo es que estas cosas siempre me pasan a mí porque estoy hablando desde la pérdida desde desde el error desde la falla enfoquemos entonces el otro lado si la vida está hecha desde desde la perspectiva donde estamos y es increíble y ahí está y si me siento estoy cansado todos estamos cansados pero la diferencia es cuánto nos demoraba en prendernos de nuevo exactamente que interesante que tienen como y esa es la recomendación aprender a escucharnos a aprender a entender cómo funcionamos y cuando uno tiene claro eso entonces hace estos bypass entonces dice callar un poco el cerebro no es este cerebro que está actuando ante la emergencia y que de repente nos sabotea y vaya vaya que nos sabotea sino que empezar como tú decías no es cierto no buscar todo lo que nos llega afuera sino que desde dentro desde esta construcción de de este amor incondicional que tenemos que tener con nosotros primero no se puede amar no se puede entregar nada si uno no se ama uno no se quiere uno se valoriza creo que un tremendo tema nos pilló la hora cristian muy entretenido como siempre don cristiana y para explicarnos para enseñarnos agradecer tu tiempo cristian y obviamente invitarte a otros programas para que sigamos desarrollando esto que es sumamente importante para la población así que invitadísimo y agradecido obviamente tu presencia hoy día en el programa hay que mover el mundo entonces lo hacemos todos juntos mucho mejor muchas gracias que estés muy bien gracias excelentes recomendaciones para finalizar el año con más energía y positivismo recuerde también llevar una alimentación saludable realizar actividad física y dormir lo suficiente ya que son los pilares más importantes para un óptimo bienestar y calidad de vida hacemos una pausa y volvemos con más doctor en casa y 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 ¡Gracias!